Oración a la Virgen de la Medalla Milagrosa para una petición especial. Oh Santísima e Inmaculada Virgen María, consuelo, refugio y amparo de todos cuando os invocamos y recurrimos a vos. Os ruego que escuchéis benigna la confiada oración, que en mi grave necesidad elevo al trono de vuestra misericordia. ¿A quién podré recurrir mejor que a vos? Virgen María Inmaculada, que sólo respiráis dignidad y clemencia. Que dueña de todos los bienes de Dios, sólo pensáis en difundirlos en torno vuestro. Sed pues mi consuelo y amparo, mi esperanza en esta ocasión, y ya que devotamente pende de mi cuello la medalla milagrosa, prenda inestimable de vuestro amor, concededme, Madre Inmaculada, concededme la gracia que con tanta insistencia os pido. Haz tu petición con mucha fe. Vos no me falláis nunca Santa Madre, pues vuestro corazón es piadoso, amable y benevolente sin límites, así como mi amor y devoción por vos, tampoco tiene límites ni medida. En vuestras milagrosas manos, os dejo mi problema, donde sé que encontrará rápida solución. Gracias amada Madre. Escribe Amén y comparte esta oración. Si te gustó y deseas recibir notificaciones de nuevas oraciones, suscríbete. No olvides compartir en redes sociales, y darle, me gusta. No olvides compartir en redes sociales, y darle, me gusta, 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 y darle, me gusta. Gracias. 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 Gracias.